Que voy a hacer para decirle que la quiero Como la haré, si cuando esta cerca de mi ya hablo de miedo No se por qué, pero desde que la conozco soy feliz Todo en mi cambio, y a todo el mundo solo le hablo de este amor Y me volví un romántico, un soñador eterno Que mira las estrellas, te juro la pondré en tus manos si pudiera Me volví un romántico, un soñador eterno Que para verte las corazas en eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Me paso todo el día pensando